Protestas en la Comuna 7 de Barranca Bermeja protagonizaron los habitantes de Terrazas del Puerto, quienes decidieron unirse a las vías de hechos cerrando la vía principal del barrio 9 de abril, frente a la cancha Polipolvo. Los manifestantes aducen que la protesta obedece a que completa más de un mes sin el servicio de agua potable. Estamos aquí en la parte de la Polipolvo, la entrada a Terrazas del Puerto, donde nos llevamos a cabo con una protesta, porque en los pisos 3, 4 y 5 de cada torre no hay agua. El preciado líquido no llega hasta las 2 o 3 de la mañana y toca recoger con baldes y ollas el agua para el día siguiente. O el mismo día, toca esperar hasta bien de madrugada o a medianoche para que el preciado líquido. Las zonas más afectadas son los pisos 3, 4 y 5 de Terrazas del Puerto. Según la comunidad, en múltiples ecuaciones se han reunido con las entidades encargadas, pero no hay una solución a esta problemática. Hemos llamado a la constructora y a Aguas de Barranca y se patean por la pelota del uno al otro y no nos han solucionado el problema. Así estamos hace más o menos meses y medio, que una tormenta como que afectó un cable y lo que dicen es que hay un cable de daño, pero no lo han podido arreglar. Aguas de Barranca Bermeja dio a conocer que se trasladó hasta Terrazas del Puerto el pasado sábado para atender las inquietudes de la comunidad y mejorar la presión del agua en los apartamentos que se encuentran afectados y en donde el preciado líquido llega de forma irregular, dando una solución temporal. La empresa Aguas de Barranca Bermeja llegó hasta la comunidad ubicada en Terrazas del Puerto. Allí se nos dio a conocer la problemática que esta comunidad viene presentando debido al desabastecimiento por dificultades en el tanque de almacenamiento que distribuye el agua potable a cada uno de los apartamentos. Por lo pronto, hasta que no haya, al parecer, una solución por parte de la constructora, no habrá una solución definitiva a esta problemática. Gracias por ver el video.